No sabían ni dónde quedaba, de español ni media frase. Y venían con un niño chiquito de dos años. Eso fue la llegada de mis papás. Cuando llegan a Veracruz, el comité judío les da 30 pesos, 30 pesos, ahí tenemos, y con eso, pues hágale como pueda. Y entonces ya llegaron a la Ciudad de México, los acogieron en unas casas, hasta que pudieran empezar ellos a moverse y a solucionar su vida. Y mi papá inmediatamente comenzó a trabajar con una señora que venían en el barco, una señora vienesa, la señora Gertrudis Kurz, que después fue gran maestra de física en la UNAM. Y digo, gente que colaboró en este país, agradeciendo el que les hayan abierto las puertas. La señora Kurz fue una, bueno, una gran respetadísima física. Entonces, junto con mi papá, hicieron en el departamento de ella los voltímetros, que en México no existían. Voltímetros es para tomar la, ya sabe usted, a ver si hay... Pues sí, pero no existían en México. No. Entonces, los primeros voltímetros los hicieron estos, ahí, caseros, de verdad, con... Esos dos, esas dos personas. Mi papá, Alfred Alexander Katz, que es el productor de mi obra, y la señora Gertrudis Kurz. Usted, su nombre real, ¿cuál es? De veras, quiere saber mi nombre. Sí, porque yo lo he escuchado. Susanne Ellen Ros, Alexander Katz Kaufmann, Löwenthal Rosenstein. Ah, sí. Sí. ¿Qué tal? Y bueno, ¿y Susana Alexander? Sí, cuando me dicen, no me dice su nombre, no, usted no quiere saber mi nombre, no quiere. Usted nada más ni dice, Susana Alexander y ya, que allí acabe. En la infancia de la señora Susana Alexander, ¿dónde se desarrolla aquí en la Ciudad de México? Todo Ciudad de México. Todo Ciudad de México. Siempre Ciudad de México, sí, 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 sí. ¿En qué colonia? En la colonia primero, mis papás estaban en la calle de Tampico, en la colonia, bueno, creo que es Roma, Sur o Norte, a ladito estábamos de Chapultepec, Tampico 7. Ahora está ahí el metro y está todo eso, pero antes había una muy bonita rotonda, ¿dónde está esa cosa que no saben ya ni qué hacer con ella? Una cosa muy bonita como de acueducto. Sí, sí, sí. Una fuente. Sí. Bueno, pues ahí. Entonces había una glorieta y luego de ahí nos cruzábamos y nos íbamos a Chapultepec. Todo para nosotros, Chapultepec era nuestro jardín. ¿Su fin de semana se las pasaba ahí o tres? Ahí, no, sí, siempre, sí, sí, sí. Había una pista de patines para patinar de cuatro ruedas. De tres rueditas. Sí, ahí íbamos, etcétera, ¿no? Sí, Chapultepec era nuestro lugar de recreo. Oiga, ¿y la escuela cómo era de doña Sandra Alexander? ¿Le gustaba, no le gustaba? ¿Sí era muy estudiosa? Sí, yo era muy buena en la escuela. Sí, 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 nada más que hablaba mucho y entonces de pronto me sacaban de clase. Pero nada más por eso, ¿no? Era buena, era muy buena estudiante. Sí. Esto, sí, sí, era. Y fui a muchas escuelas, desafortunadamente. La escuela que más recuerdo con mucho amor es el Colegio Madrid. Porque después de ahí, de Tampico 7, nos mudamos a Las Flores, en Tlacopac. Ok. Sí, y ahora yo vivo a dos cuadras de donde vivía antes. Entonces me gusta mucho porque pues estoy, sí, pues sí, muchas, muchas. ¿Y sigue existiendo esa casa donde usted vivió? Ya no, 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 la tiraron y hicieron cinco casas, ya saben. Sí, con dominio horizontal, ahí está bueno. Paso por mi vida. ¿Su adolescencia? Desde los siete años hasta los veinte que me casé. ¿A los veinte años? A los veinte y salí de ahí para irme a la Colonia Hipódromo Condesa en frente del Parque México. Ah, mi hija. Oiga, ¿y por qué tan joven se casó a los veinte? Qué bueno. No, pero tan joven. Es que ahora se con casa, no, yo ya estaba de quedada, yo ya estaba de quedada. ¿Por qué? Mis dos mejores amigas ya se habían casado y yo nada. No, no, ya, para los veinte años ya era usted una quedada. Híjole, dice, no, yo me tengo que apurar, ¿verdad? Bueno, entonces ya me casé, padrísimo, tuve mi primer hijo, que es una maravilla. ¿Con quién se casó? Con un maestro de matemáticas de la escuela, de la última escuela que estuve, porque hice varias escuelas. Pues, ok. Pero no porque me expulsaran, sino porque mi mamá quería que yo aprendiera inglés y entonces en el Colegio de Madrid desafortunadamente no era muy bueno el aprendizaje de inglés. Todo era, lo demás era extraordinario, pero no en inglés. Entonces de ahí me sacó y me puso en una escuela, y luego me puso en otra escuela. Y luego finalmente, bueno, hasta un año estuve en un colegio de monjas, hasta un año. Y luego finalmente acabé en la Academia Hispano-Mexicana. Volví con mis españoles. Muy bien. Yo tengo mi educación totalmente con españoles. Y me caso con un español, con el señor Suga Sagoitia. ¿Era su maestro? No, porque él daba matemáticas. Y en mi época, la prepa era humanidades y ciencias. Y usted podía escoger. Dije, humanidades, yo no quiero saber nada de ciencias, porque no las entiendo. Para eso tengo mi gemelo. Mi gemelo es físico. Sí. Y es de los meros meros. De los meros meros. Y entonces, bueno, dice, ve como Dios es grandísimo. A él le dio toda esa inteligencia y a mí me dio la otra. Y entonces dijo, así repartió. Y bueno, entonces iba en esa escuela y ahí conoció el que fue su madre. Sí, ahí lo conocí. Pero él no nunca le dio clase, entonces... No, no, nunca. Ah, pero ahí nos veíamos y todo. Sí, y platicábamos. Y luego ya comenzamos a ir al cine. Y luego que ya fuimos obvios. Y luego estuvo muy bonito. ¿No le llevaba muchos años de edad? Muchos, 14 años. 14 años. ¿Y no era mal visto para la época? Pues sí, pero mi papá también le llevaba 14 años a mi mamá. Ah, bueno. Entonces era como lo normal. En la familia. Sí, quedaba en la familia. ¿Y duró cuánto tiempo casado? Nada más nueve años. Nueve años. De casada. Pero después toda la vida seguimos juntos. Y todavía, pues, celebramos nuestro divorcio de plata. Y todo, papito, vamos a ir a 25 años ya de que... Así es que hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. Y esto, yo siempre estoy celebrando cosas. La vida hay que celebrarla. Y esto, yo siempre estoy celebrando cosas. Y esto, yo siempre estoy celebrando. ¡Cállate el día!